Mariano Fernández Cornejo ve la luz por primera vez un mes de noviembre, justo en la base del cabo de Tres Forcas, que como una espina clavada en el mapa de África, se exhibe por el norte y acompaña al viajero que cruza el mar de ida y vuelta a la península ibérica. Criado en la luz que inunda Melilla, allí vive su niñez entre juegos y escuela, disfrutando cuando dibuja en la arena de sus playas y en los innumerables blocs de dibujo que llena con fricción. El mar, la mar, siempre recomenzado, como decía Paul Valéry, amigo, amiga, género ambiguo, al que hay que tratar con respeto cuando se enfada y vomita su furia, cuando en ese remolino de espumas en las marejadas se exhibe en toda su grandeza. Observa el movimiento de las aguas, el color profundo y majestuoso que rompe en la orilla con el fragor de las olas. Desde la orilla se queda hipnotizado. ¿Cómo no con la fuerza de los rojos y naranjas en las puestas de sol sobre la piel del mar o en el apacible espejo de la tarde? Imágenes que se llevan su portante cuando marcha a Sevilla a estudiar bellas artes. Cinco años de carrera añorando el salitre marino, que solo huele en vacaciones. Gana la beca de paisaje El Paular del Ministerio de Educación a propuesta de la Facultad de Bellas Artes de Sevilla para realizar estudios de paisaje en Segovia. Irremediablemente vuelve a la llamada del mar, a Málaga, a la tierra de sus ancestros. La seguridad le llama cuando gana por oposición su plaza como profesor de dibujo y color, en la Escuela de Artes y Oficios, hoy Escuela de Arte de San Telmo. Allí realiza su labor profesional como docente en varias áreas que alterna con su otra gran pasión, la pintura, ejecutando exposiciones a lo largo y ancho del territorio nacional. Gana numerosos primeros premios de pintura y dibujo y expone en museos, galerías y salas de exposiciones. Su afán por investigar le lleva a indagar en otros campos afines, técnicas de grabado en la Facultad de Bellas Artes de Sevilla y técnicas litográficas en los talleres de la Escuela de Arte de Málaga. El gran formato es un reto que le impulsa a realizar un políptico para el Instituto de Turismo en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Torremolinos, donde se encuentra expuesto. Últimamente, su labor como comisario se proyecta en varias exposiciones sobre pintura y dibujo en Málaga. Su inquietud creativa le lleva a enredarse en el campo de la poesía y así publica su primer poemario, Tránsito. Ahora sigue desgranando versos en otros libros con otros poetas malagueños. Descargado de su labor docente, sigue hoy día con su faceta literaria, alternándola con las artes plásticas, investigando técnicas actuales dentro del campo digital, creando nuevas formas de expresión con diferentes procedimientos, exponiendo y defendiendo su obra. Y un singular punto de vista de su universo creativo, jugando con las formas, las líneas y las texturas, y sobre todo, el color. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!